Que guapa, que ojitos amarillos más lindos Ay, con su amigo Tarzán Peti, sienta Tumba 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 Ay, que se va a tumbar Bien Tumba Es muy bonita Es una labradorita pequeña Que guapa Ay, que ojos más lindos, Betina Que ojos más bonitos Uy, uy Que bonito Caminarla un poquito con ella Ay no, a que no me acuerdo si has caminado o no Para allá, para allá Para allá porque me da el sol Muy bien Muy bien Muy bien Otra vez para allá, otra vez para allá Venga, muy bien Muy bien Ahora los dos Anda, mira que dos Vaya dos preciosidades Mira, mira Muy bien Muy bien Jajaja Jajaja